Bien, y sin duda el tema del día es el tema de la crisis que hay en fútbol peruano. Ayer tres clubes, al parecer, ya se retiraron definitivamente de la agremiación. Burga salió fugado a Suiza y actualmente incluso el propio técnico de la selección, Sergio Marcarian, se aventuraba a dar algunas declaraciones a propósito de la crisis que vive el fútbol peruano. Precisamente estamos enlazados con Francesco Manacero. Él es presidente de la agremiación de futbolistas del Perú, una persona clave en toda esta negociación en torno a la crisis que vive el fútbol peruano. Francesco, bienvenido a Buenos Días, Perú. Buenos días, Augusto. ¿Cómo interpretas tú esto que está pasando actualmente? Bueno, es lamentable lo que está sucediendo. Esto nosotros lo habíamos anunciado ya hace algún tiempo, cuando proponían cambiar en las bases estos dos artículos, en la cual perjudicaba directamente a los futbolistas. Ahora, ¿la huelga es legal? ¿Está debidamente constituida ante el Ministerio de Trabajo? Porque por ahí han deslizado las versiones de que no sería una huelga legítima. Bueno, esto no es una huelga, hay que aclarar eso, ¿no? De acuerdo. La huelga es cuando dejas de entrenar, te paralizas totalmente, ¿no? Esto ha sido, llamémoslo, un plantón, este fin de semana, y eso está dentro de la legalidad. Ahora, la San Martín ha sido muy dura, ¿no?, respecto de sus jugadores, porque ellos sí tenían a su plantera al día, y claro, estos jugadores en buena onda, en solidaridad con sus compañeros de la agremiación, también protestaron, y esto les ha salido muy caro, ¿no? Incluso el capitán de la San Martín, León Boutrón, dice que siente que de repente se equivocaron, y que están avergonzados por lo que ha pasado. Bueno, yo no he escuchado a León decir que están equivocados. Deberían asesorarse mejor la gente de la San Martín, porque está dentro de la legalidad, y ellos han sido, pues, parte del problema, ¿no?, al aprobar en la base del campeonato estos dos artículos en los cuales perjudica directamente a los futbolistas en general, incluso a futbolistas que están en este momento actuando en la San Martín. Ahora, lo que ustedes defienden es legítimo también, ¿no?, que se les pague a los jugadores, no se les paga. Entonces, ¿cómo también van a salir a jugar si se está cometiendo un abuso tremendo en contra de los profesionales del fútbol peruano? Así es, hay dos artículos que perjudican directamente a los jugadores. Uno de ellos es las famosas refinanciaciones, a la cual desde el año 2004 siempre se había dado acuerdos con todos los equipos, porque existía la norma que el club que no que no llegaba a un acuerdo con la agremiación o no cancele las deudas no podía empezar el campeonato. Sin embargo, este año en las bases del campeonato lo cambiaron, los clubes unilateralmente decidían el monto y la forma de pago, la cual por supuesto no estábamos de acuerdo. Y lo otro era el tema de las planillas, ¿no?, en la cual también futbolistas se pueden quedar hasta cuatro o cinco meses sin cobrar y el club puede seguir participando. Manuel Burga se mandó a mudar, al parecer, para dejarte toda la presión, Francesco. Bueno, ya sabemos la forma en la cual actúa Manuel Burga. Lamentablemente no tenemos un presidente de federación que tenga la capacidad de poder ordenar el fútbol, ni la capacidad ni la intención, tampoco tiene la menor intención de que esto se ordene y estas son las consecuencias. Muy bien, bueno, quiero darle la bienvenida también, Francesco, si me permites a Álvaro Barco, él es gerente del Club Deportivo San Martín y también ha estado desfilando por los medios aclarando todo este tema del retiro de ese club. Y por supuesto a nuestro conductor deportivo y también conductor de teledeportes, Ricardo Montoya, para conversar sobre este tema. Álvaro, bienvenido a Buenos Días, Perú. Gracias por la bienvenida, Álvaro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué fue tan drástico, digamos, la directiva de la San Martín de simplemente decir hasta aquí nomás? Bueno, porque consideramos que es una falta de lealtad la verdad que el haber tomado una decisión tan drástica con nosotros, con un club que ha valorado a los jugadores durante estos ocho años de gestión, para nosotros el mayor activo que tenía el club eran sus jugadores o los jugadores y sin duda hemos hecho, hemos batallado en el sistema durante todo este tiempo para que el jugador tenga todo lo necesario para desarrollarse y respetar todos los detalles en cuanto a su contrato. Yo creo que la Universidad ha dado signos pero inmensos de compromiso y que el proyecto no era un proyecto a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo completamente, respetando los derechos laborales. Acá el único cuestionamiento es de haber tomado una decisión a pocas horas del fin de semana. Nosotros le hemos manifestado que estamos de acuerdo con muchas cosas que reclaman los jugadores pero en el momento justo había un espacio importante de dos semanas, porque hay fecha FIFA, este fin de semana no hay fútbol, donde poder desarrollar y exponer en la cual la Universidad San Martín iba a apoyar porque hemos estado en contra de muchas cosas en el sistema, pero no de esa manera tan abrupta. A ver, Álvaro, me parece que este es un asunto de fondo y forma. De fondo los futbolistas tienen la razón pero según tu entender, la forma ha sido equivocada. ¿Cuál es la autocrítica que hacen ustedes como los clubes formales del fútbol peruano? Y también pregunto a Francesco, ¿cómo estás? Si también tienen algún tipo de autocrítica para tratar de finalmente encontrar las soluciones al fútbol peruano. Bueno, acá se le quiere buscar la responsabilidad a los futbolistas cuando no la tienen de ninguna manera. Álvaro ha dicho que es la cuestión de tiempo, de tiempos el problema, que por qué no tomamos la decisión después de la primera fecha. Sin embargo, esto lo sabían los clubes y hace un buen tiempo. Cuando tuvieron la idea de cambiar las bases de estos dos artículos, nosotros les anunciamos lo que podía pasar. Nosotros les dijimos los problemas que podían tener con la SAFAP. Sin embargo, hicieron caso omiso. La federación aprobó las bases y estas son las consecuencias. Acá no es solamente un tema de tiempo, como lo dice Álvaro. Acá esto ya se sabía desde hace mucho tiempo lo que podía suceder. Sin embargo, continuaron con la intención, aprobaron las bases y es lo mismo. O sea, si hubiera empezado el campeonato, hubiera sido lo mismo también. O sea, en este receso no hubiera cambiado la idea de los dirigentes de aprobar en las bases estos artículos. Francesco dice que no hubo precipitación. Me parece que sí. Francesco sabe perfectamente todo lo que hemos intentado hacer nosotros dentro de una asociación donde sabe perfectamente por dónde viene la mano. ¿Por dónde? A mí me parece, bueno, hay un desequilibrio y hay una división absoluta entre los equipos formales, que lamentablemente somos pocos, y los informales. La norma que se aprobó, que seguramente no fue adecuada, se dio con el mejor espíritu de la norma y que sin duda pensamos que también la federación podía corregirlo. Pero bueno, no se dio. Si se dio así, el costo era muy alto. La agremiación sabe perfectamente lo que iba a pasar o lo que podía pasar con clubes como el nuestro, como el Vallejo y como otros más de lo que podía pasar. Y por el otro lado, yo le decía a los jugadores, y es un tema que nunca se pronunciaron en el momento adecuado. Esta deuda que se ha generado, que es el conflicto del asunto, fue generado porque los jugadores propiamente firmaron planillas fraudulentas, firmaron boletas falsas, y nosotros lo denunciamos y fuimos en contra del sistema durante mucho tiempo. Hay una denuncia en la Cámara, en la Comisión de Justicia, que tiene seis meses durmiendo. Y en ese momento la agremiación no se pronunció, los jugadores no fueron solidarios y no denuncian alguna de parte de la agremiación. Hay que ser consecuentes también de que todos nos equivocamos. Y en esa equivocación de todos había espacio de poder seguir conversando. Evidentemente los futbolistas son víctimas en esta situación, Francesco, pero también es verdad que firmaron, como bien dice Álvaro, planillas fraudulentas. ¿Qué opinión te parece? Eso no es tanto así porque vieron futbolistas que no firmaron las planillas y le permitieron a los clubes seguir participando. Y hay muchas muestras de eso. Hay equipos que lamentablemente con jugadores que no firmaban planillas, que no les pagaban y les permitieron seguir jugando. Así que este tema de que los jugadores hayan firmado planillas no es tan correcto. ¿Cómo te parece, Álvaro? ¿Cómo que no es tan correcto? Francesco, lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Sí, pero tú sabes algo que ese no es... O sea, planillas fraudulentas es corrupción. Firma de boletas es corrupción. Sí, pero eso no es el problema de fondo. El problema de fondo... Felizmente que campeoné el Aurich porque ese equipo que fue a la final no debió campeonar. Pero tú sabes que ese no es el problema de fondo. Ese no es el problema de fondo, Álvaro. Justificas por un lado. No se puede justificar a los dirigentes que no pagan. Los que no pagan son los dirigentes. Yo no los justifico. Lo estás justificando porque le estás echando la culpa a los futbolistas de no haberse ganado planillas. No estoy echando la culpa. Entonces, a mí me parece, Álvaro, que no me parece todo. Estoy manifestando, pues deja hablar. Tenemos años en el fútbol y sabemos de dónde viene el problema. El problema viene de años y viene precisamente de la federación y de muchos clubes irresponsables. No viene de los futbolistas. Usted, ¿tú crees de que nosotros no hemos, como por ahí he escuchado, de que hemos buscado el pretexto perfecto para irnos del fútbol? Yo creo que la San Martín... El costo para ti. Yo creo que la San Martín está siendo, a tomo una medida errónea, equivocada, irresponsable, porque está dejando sin trabajo a futbolistas, a miembros del cuerpo técnico, a trabajadores. Y esta pelea no es contra los futbolistas ni contra los trabajadores. Esta pelea se tiene que dar contra la federación y contra los clubes irresponsables. Y San Martín, al aprobar las bases, ha permitido que equipos como Alianza Lima, como Sport Boys y los que tú conoces, sigan participando y sigan haciendo lo que le da la gana. Eso es... ¿Me puedes dejar hablar? Sí, por supuesto. Dime, ¿por qué no denunciaste a todos los clubes que firmaron planillas fraudulentas? Eso es corrupción. Como te digo, el... Había futbolistas que no firmaban planillas y les permitieron jugar algo, pero eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes. Entonces, ¿qué nos dice que si los futbolistas no firmaban planillas los equipos iban a quedar suspendidos? O sea, tú hablas sobre supuestos y en los momentos... No, estoy hablando sobre realidades. Hubieron futbolistas que no firmaron planillas, hubieron futbolistas que no firmaron planillas y eso no son supuestos. ¿Tú generalizas a los clubes? Estoy hablando de la norma. Pero sí discriminas y justificas a los otros jugadores. Estoy hablando de cosas reales. No dejas hablar, es imposible por entenderlo. Te lo puedo demostrar. Futbolistas que no firmaron planillas y equipos que siguieron participando. Por eso el reclamo de Alianza Suyana, donde ellos sí cumplían y habían equipos que no cumplían a los jugadores que no habían firmado planillas y la dejaban participada. ¿Puedes dejar hablar? Se estoy dejando hablar. No, no, no. No te estoy dando hablar. O sea, habla, es un monólogo. No es un monólogo porque tú estás hablando. Sí, con el... Álvaro, por favor, porque no estás de acuerdo con lo que dice por su estilo. No, no, no. Claro, o sea, o sea, yo no puedo justificar a algunos y a otros, o sea, a unos sí y a otros no. ¿Pero qué va a pasar ahora? O sea, no, 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 no lo voy a entrar. El costo ha sido demasiado alto y la agremación sabía perfectamente lo que iba a pasar si esto ocurría este fin de semana. Los jugadores de la San Martín te dejan hablar, por favor. Ok, los jugadores de la San Martín si paraban... No se puede hablar. ¿Ellos acaso podían haber anticipado esto que sucedió finalmente? Una determinación tan radical, ¿no? No, todos hemos sido conscientes. La agremiación, los jugadores, no había nadie en el club ni en el fútbol, ¿no? De que el costo iba a ser muy alto sobre esta decisión. Por eso, de alguna manera yo quería solucionarlo. Los jugadores lo sabían. Yo también he sido perjudicado. No es que yo me salve solo. Seguramente van a haber van a haber clubes que me van a denunciar a mí de por vida porque hay un estatuto y un reglamento en el cual yo como dirigente de por vida no voy a poder participar. No voy a estar dentro del sistema. Por el retiro. Por el retiro. ¿Por qué no? O sea, por eso yo quería salvar este momento y postergar una situación que me parecía totalmente razonable. ¿Y por qué los clubes formales no le exigieron a la asociación que postergue el inicio del campeonato? Porque no nos imaginábamos que iba a llegar a este extremo. Yo, el viernes en la mañana yo no me imaginé que esto iba... los jugadores de San Martín han ido a concentrarse el viernes en la noche. Han ido con sus ternos porque íbamos a viajar al día siguiente. San Francesco, ¿esto era inimaginable? ¿Esto se venía cuando precipitaba? Sí, que la San Martín tome esta decisión era inimaginable. O sea, nos parece absurdo esta decisión de la San Martín. No es la decisión la cual permita que el fútbol mejore. Al contrario, ¿no? Al contrario, porque le das la chance a los clubes informales de seguir participando cuando sea real esto y que se vaya a un club formal con la San Martín. Pero en todo caso, Álvaro habla de costos. El costo ha sido para los futbolistas, no ha sido para la San Martín. La San Martín va a seguir funcionando como universidad, el ministro Chang va a seguir trabajando, etc. Acá el costo ha sido para los futbolistas por la mala decisión de la Universidad de San Martín. La, la, Francesco, la San Martín no es solo los jugadores, es el impacto mediático. Detrás de la San Martín hay muchas personas, como yo, que también nos hemos perjudicado. Seguro, seguro. Por eso digo, por eso digo, el costo no es para la San Martín, el costo para los trabajadores. Usted trata de darle solución solo a sus jugadores. Para eso nos han nombrado. Claro, claro, pero no le da solución a los utileros, no le da solución a los profesores de menores. Eso tú sabes que es falso, Álvaro, porque nosotros precisamente tomamos una medida en el año 2009 para incorporar a los técnicos, incorporar a los preparados físicos hasta los utileros, los cuales eran maltratados por los clubes. Los utileros no tienen la menor idea de nada. Y los utileros hoy por hoy pueden acudir a la agremiación, pueden acudir a la Cámara de Disputas y reclamar su dinero. Así que eso no está tociéndolo. O sea, van a quedar en libertad seguro para que puedan ir a jugar a otro lado o a ser optimeros de otro lado. Seguro, seguro. Estás hablando del mejor club del país en la cual no existe más. Pero el mejor club del país está tomando una decisión errónea. Ese es el costo de haber pronunciado una huelga horas antes al campeonato donde podías postergarse esta decisión y nosotros la íbamos a apoyar como club. El mejor club del país como tú dices, Álvaro, aprobó las bases. El mejor club del país con el mejor espíritu de la norma. No lo sé. No me digas que no lo sabes porque lo sabes. El mejor espíritu con el mejor espíritu de la norma y poder de algo. Cometió un error que perjudicaba a los clubistas y eso lo sabía la San Martín. ¿Cometiste un error a no denunciar las planillas fraudulentas el año pasado que generaron esta deuda? Álvaro, tú sabes cuál es el fondo. No es un error. No me cambies. No me cambies. Es que tú le quieres echar la culpa a los futbolistas. Es lo que yo cuestiono. No mires el árbol, mire el bosque, Álvaro. Acá hay un problema de fondo que es de los dirigentes, no de los futbolistas. Eso tú lo sabes a los futbolistas. Me sorprende, Álvaro. Es una decisión de los futbolistas. Yo defiendo a uno. Yo no soy dueño de la agremiación. Esa ha sido una decisión de todos los futbolistas. No me digas perjudicaste porque yo no tomo la decisión sola. Tengo una envidia, que tienes un poder de convencimiento espectacular. Te digo sinceramente, tengo una envidia porque no pude yo, ¿no? A mis jugadores que hoy están arrepentidos, que hoy están llorando, hoy no pude convencerlos. Bueno, uno convence con argumentos, pero cuando no tienes argumentos no puedes convencer. Eso es lo que pasa. Hoy, pregúntales si hay argumentos hoy día. Por supuesto que hay argumentos. Están arrepentidos los jugadores de la San Martín y Francesco. No, no están arrepentidos. No, no. Ellos como este... Hablado con muchos futbolistas igual hubieran sabido de antemano esta decisión de la San Martín igual lo hubieran tomado. O sea, eso es este... Ellos entienden. Lamentablemente los dirigentes no entienden o en este caso Álvaro no entienden el problema de fondo. Subestimamos... El problema de fondo no son los futbolistas. Perfecto. No es que se haya firmado o no se haya firmado planilla. El problema de fondo es que los dirigentes hoy seguramente te vas a sentir a... ¿Me dejas hablar, Álvaro? Hoy te vas a sentir seguramente con poder te vas a sentir avalentonado pero el tema de acá una semana vamos a ver si tienen la misma trascendencia. Bueno, ya no estarán ustedes, pues, ¿no? Ya se retiraron. Perfectamente. Ya no tendré que hablar contigo porque ya no estarás dentro del fútbol. Así que ya veremos, pues, ¿no? Pero en todo caso Álvaro... Álvaro... Gracias por tu amenaza. Álvaro... No, tiene una amenaza. Ustedes se están retirando. Yo no le estoy diciendo que se retire. Eso es porque amenaza, no es problema. Tú ahora decides... No es una amenaza. No es una amenaza. Tú, Álvaro, ustedes están decidiendo retirarse. Perfecto. Entonces no van a estar en el fútbol, pues, así es. Yo no quiero... Yo no quería que ocurriera esto. Porque esto me afecta a mí. ¿Tú crees? También cuando aprobaron la base también les afectaba a los futbolistas. A 250 futbolistas que no habían cobrado su dinero. Perfecto. Y le iba a afectar a 8 futbolistas que le iban a cobrar puntualmente sus... Reclamemos en el momento adecuado. Pero se reclamó en el momento adecuado y tú lo sabías. Estuvimos reunidos contigo y tú lo sabías. Así que no te puedes sentir sorprendido ahora. Asumirás toda la responsabilidad de haber, como piensan los jugadores hoy, sobre una decisión que pudo postergarse. Nada más, es tu opinión. Es tu opinión. Es tu opinión. Nosotros lo planteamos dentro de la agremiación con todos los futbolistas y estuvieron de acuerdo. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo le damos un norte viable a una situación aparentemente sin solución? Bueno, es muy práctico, muy fácil, ¿no? Acá hay dos artículos, los cuales ni siquiera se tiene que cambiar uno de ellos, ¿no? La federación tiene que ratificar la resolución vigente con el tema de los convenios y el otro simplemente que los clubes queden suspendidos a los dos meses de que los jugadores estén impagos y con eso se acaba el problema. Yo no entiendo qué tan difícil es esto para la federación, para la asociación. Lo que a nosotros no nos parece es la actitud errónea de la San Martín. Consideramos que la San Martín como club, como club serio, como... En este caso la que ha oficializado la San Martín. Yo hablo de la San Martín. No hay ningún problema. El tema se da solucional, pero un costo altísimo. Pero el costo es para los futbolistas, no es para la San Martín. Por eso, por eso. Pero por eso, por eso. Por una decisión errónea. Es una preocupación. Es una preocupación. Es una decisión. Es una preocupación. Por supuesto. Y para nosotros también. Pero es una decisión errónea de la San Martín. Bueno, no hay ningún problema quien tenga la opinión. Acá el costo es altísimo y no hay forma de poder evadir esa situación real. Y en este marco, ¿qué piensan ustedes de que Burgas se haya ido a Zurich? Bueno, ya ese es otro tema. Creo que a nadie le sorprende que no se haya de alguna manera solucionado el tema por intermedio de la Federación que sin duda hubiera definido las cosas y postergado las cosas. ¿Francesco? Nada más. O sea, eso es evidente. Sí, la verdad, decidir, ¿no? En todo caso, hay una reunión ahora con los miembros de la Federación. Esperemos que entiendan el fondo de esto. Estuvimos conversando, y Álvaro es testigo, que también estuvo ahí en la agremiación, con el señor Felipe Cantuarias, con otro miembro del Juan Aurich, y con el señor Evia Sky, con el señor Aníbal Calle, en el cual no entendía cuál era el problema. Lamentablemente, en ese momento no pudimos convencerlo, hacerle entender, mejor dicho, al señor Aníbal Calle, lo que se estaba generando, se podía generar, pero bueno, sin embargo, hoy día tenemos una reunión nuevamente con él, con dos miembros más del directorio de la Federación, y esperemos que puedan entender y que se pueda solucionar este problema, y también que la San Martín recapacite de marcha atrás, y entienda que el problema no está con los juristas, el problema está en la Federación y con los clubes informales. ¿Por quién pasa la decisión? Ojalá que tenga poder de convencimiento también esas palabras. ¿Por quién pasa la decisión de San Martín? Por los dirigentes, por supuesto, por el presidente. Bueno, con el poder de convencimiento es complicado. ¿Podrá revertirse lo que ya, o sea, parece... Yo creo que ustedes conocen perfectamente al presidente de la San Martín, una persona sin duda con decisión y lo veo muy difícil que pueda revertir esta situación. Francesco, ¿puedes decir algo? Sí, bueno, nosotros, como dice muy bien Álvaro, que tenemos un muy buen poder de convencimiento, yo creo que más que el poder de convencimiento son argumentos, ¿no? los cuales les podríamos hablar a los dirigentes de la San Martín y, bueno, si con eso no recapacitan o no van a marcha atrás, bueno, sería lamentable para la Universidad de San Martín como equipo, pero sobre todo para los trabajadores, ¿no? En este caso, no solo los futbolistas, como lo dice muy bien Álvaro, sino para toda la gente que trabaja dentro del fútbol profesional en la Universidad de San Martín. Bueno, muy bien, yo quiero agradecerle a ambos porque este debate, por más que haya sido algo enérgico, es saludable, es saludable que se debatan las cosas, que se hablen las cosas, les agradezco la paciencia a ambos y la confianza de haber estado aquí en Buenos Días Perú teniendo esta discusión que ahora es el tema del día, ¿no? Para todas las portadas de los diarios y para todos los informativos y lo que queremos todos, ¿no? Y creo que estarás de acuerdo conmigo, Ricardo, es que esto se arregle de la mejor manera. Que después de la penumbra salga la luz nuevamente, ¿no? Y que se pueda solucionar un problema que en estos momentos nos aqueja a todos, incluso nosotros los periodistas también. Muy bien, bueno, gracias Francesco Manacero por este enlace con el punto de vista muy respetable de parte de la gremiación que por supuesto tienen mucha razón en su reclamo también y por supuesto a Álvaro Barco, dirigente del equipo más importante del país, el mejor organizado que lamentablemente ha tomado la decisión de retirarse del campeonato, también tiene sus razones, por supuesto, a ambos les agradecemos. A ti, a gusto. Muy bien, gracias Álvaro también por haber estado aquí esta mañana, también a Ricardo Montoya, nuestro hombre de los deportes, por esta importante... importante... en la ciudad...